Gracias a Dios estamos trabajando bien y bueno, lo hablamos permanentemente con el presidente que tenemos un contacto muy fluido y bueno, le pedí mil disculpas no poder acompañarlo full time, si lo acompaño part time en la medida que uno pueda y en lo que necesite, pero bueno, las cuestiones laborales hicieron que no pueda estar en forma cotidiana como estábamos anteriormente, sí, pero estoy en todo lo que necesite y fundamentalmente acompañando y apoyando la política que se viene desarrollando durante un tiempo atrás, que es esta política de integración. Bueno, ¿qué significa un año del recupero de la mutual? Mira, yo te diría que es un cambio fundamental e importante, imaginemos no qué sería hoy por hoy que el club argentino si no se hubiese logrado esta integración, o sea, una política de trabajo en forma conjunta, una política de trabajo en forma integrada, o sea, hoy el club puede desarrollarse sabiendo que al mismo tiempo tiene una espalda determinada que es la mutual, al mismo tiempo la mutual puede fijar determinadas políticas sociales, económicas y de expansión sabiendo que hay un club atrás, o sea, hoy se puede hacer una articulación que es importante ante ambas instituciones. Cuando se genera, la mutual se genera fundamentalmente para expandir al club y hacer una entidad sólida y confiable dentro de la localidad. Esto no ha pasado durante un tiempo determinado, bueno, o sea, ha habido determinadas políticas, yo hablo de políticas, no hablo de personas, porque creo que hay que empezar a separar cada una de las cosas, o sea, hoy por hoy en el club argentino creo que lo que ha habido es diferentes políticas, diferentes maneras de ver las cosas, o sea, algunos que al mismo tiempo pensaban que teniendo las cosas separadas se podía reinar y se podía al mismo tiempo manejar el resto de las instituciones, o sea, a ver, como quien dice amo y señor, y esto no es así, no conduce a ningún lado. Y otros que creíamos al mismo tiempo que trabajando en forma conjunta, en forma articulada, en forma mancomunada, podíamos llegar a tener un nivel de crecimiento. Y bueno, y fuimos para adelante durante el tiempo que arrancamos, lo arrancamos con fútbol, fuimos ordenando el club, fuimos trabajando, se necesita siempre de una articulación económica. ¿Armaron una ingeniería económica para lo que es fútbol? Armamos una posibilidad, o sea, que existía en Argentina siempre. Si hacía fútbol, si venía y ponía plata, y esto no es así. El club no tiene nombre y apellido, el club es de todos, y el club lo tenemos que hacer entre todos. Por eso desarrollamos una política en donde hay que trabajar, sí, efectivamente, hay que trabajar, hay que laburar, hay que conseguir la cartelería, hay que conseguir las propagandas, hay que hacerlo, pero hoy por hoy quedó, en un tiempo determinado, una política económica articulada para poder sustentar el fútbol. Que tome quien tome la subcomisión, está armado el trabajo para hacer el año de fútbol. Y bueno, esto se viene denotando en todos los últimos tiempos. Fíjate que de hace seis años atrás se viene haciendo fútbol, y las campañas se vienen pagando y no se está arrastrando con ningún problema el club. Y se está invirtiendo, se hacen buenas campañas, se pelean campeonatos, no se pone en riesgo el club y se lleva adelante una política económica articulada con el club y la subcomisión, y sin ningún tipo de problema. Sin sacarle dinero al club que lo invierte en otras cosas. Totalmente. Y bueno, voy a partir de la base que cuando nosotros arrancamos no había otra forma de hacerlo. Fútbol se hacía, o como decían anteriormente, poniendo plata, o bien generando políticas para hacerlo. Bueno, nosotros tratamos de llevar adelante ese hecho que todo el mundo participe, que todo el mundo forme parte de algo, del trabajo, articulando una política, para que al mismo tiempo el logro sea de todos. Y efectivamente esto es así, y se llevó durante mucho tiempo, y creo que si argentino lo sabe llevar adelante, lo va a tener por muchísimo tiempo más, sin ningún tipo de inconveniente. Gabriel, y tomaron una mutual que se decía que estaba complicada, que tenía los números en rojo, que estaba quebrada, y hoy la mutual ha crecido, goza de buena salud. Mira, bueno, creo que, visto un año atrás, donde se hizo la asamblea, en donde la interventora entrega al nuevo consejo directivo la mutual, bueno, ahí aparecieron todas las irregularidades, quedaron bien expuestas, o sea, ver esto es de público conocimiento, se levanta la intervención y queda un acta en donde están todas las irregularidades que cometió la mutual durante muchísimos años, lo cual llevó, en definitiva, a la situación como tal. La mutual era muy chiquitita, o sea, digo, era porque en el transcurso del año creció el doble, o sea, de la masa de ahorros que tenía, hoy tenemos el doble. ¿O era una mutual en riesgo? Es una mutual que estaba muy al límite. Cuando digo muy al límite, siempre se decía, y siempre hemos escuchado, que la mutual tenía un importante nivel de capital. Pero ese nivel de capital lo tenía acompañado de todos los créditos incobrables, o en su gran mayoría, digamos, con altísimas posibilidades de riesgo de cobranza. Y hoy es así, o sea, tiene un alto nivel de concentración de créditos en donde existe un riesgo de cobranza muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que la plata, que en realidad debería estar dentro de la institución, hoy no está dentro de la institución, sino que fue al mismo tiempo prestada, mal prestada y que no se va a recuperar. Por lo consiguiente, yo no tengo una entidad sólida, tengo una entidad, como quien dice, equilibrada. O sea, tengo lo que tengo disponible, lo poquito que tengo a cobrar, cobrable para devolver los fondos. Y así se arrancó. Y hoy por hoy podemos decir que se ha crecido terriblemente, a pesar de la pandemia, a pesar de la situación, de la crisis y de un montón de aspectos más, que no es fácil fijar una política de crecimiento. O sea, no es fácil fijar una política crediticia, no es fácil hoy por hoy poder planificar teniendo en cuenta la problemática actual. Pero, por ejemplo, trabajaron con el municipio para créditos locales y hubo disponibilidad de dinero para afrontar varios créditos locales. Pero sí, por eso te digo que hubo mucho apoyo de parte del socio argentino en donde se han duplicado los depósitos. O sea, si antes había uno de depósito, hoy hay dos de depósito. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad hay credibilidad y confianza por parte de la gente. Que creo que es la misma credibilidad y confianza que se viene logrando durante los últimos años. O sea, yo creo que, como decía anteriormente, al hablar de políticas, acá tratamos de instaurar una política determinada. O sea, una política integrada. En donde decimos que argentino es uno. Club, mutual, guardería, es uno en su totalidad. Bueno, y anteriormente incorporábamos interclubes. Interclubes no lo podemos contar más. Nos han dejado afuera. Todavía no alcanzamos a entender el motivo por el cual hemos quedado afuera cuando en realidad argentino fue el fundador de interclubes. En realidad nos cuesta. Pero bueno, hoy lo aceptamos, lo entendemos como tal. Y habrá que planificar el futuro con otras herramientas que al mismo tiempo pergeñadas y armadas de una manera totalmente distinta que hoy por hoy pueden ser más eficaz de lo que puede ser el bingo en sí mismo. Pero lo que te quiero decir es que trabajamos, empezamos a trabajar con esta política. Hemos soportado una elección y la gente acompañó en esta elección porque vio que, indefectiblemente, argentino tenía que trabajar en forma mancomunada y en forma integrada. Fuimos trabajando, bueno, luego pasó lo que pasó con la mutual. Siempre se le echa la culpa a alguien, siempre hay responsables, no hay responsables. Y creo que argentino tiene que terminar también con esa problemática de que siempre hay responsables. La responsabilidad la tenemos todos. Cuando ocurre algo, somos todos responsables. Porque quizás en la mutual pasó lo que pasó porque tampoco ninguno, en su momento, nos preocupamos para ir a ver qué pasaba o cómo estaban haciendo las cosas. Bueno, gracias. El club necesita de compromiso. En realidad, cuando pasa algo, o sea, cuando pasa algo en el club, y sí, el dirigente, pero somos todos responsables. Esto es lo que pasa siempre. Lo mismo pasa en la casa de uno. O sea, la responsabilidad es mucho más fácil a lo mejor sacarse del saco y ponérselo a otro. Pero la responsabilidad la tenemos todos. Y yo creo que hoy por hoy, argentino está cambiando. Y está cambiando en algo lindo. ¿Por qué? Porque vos ves que la gente está más comprometida, o sea, ven al club de una manera distinta. Vos pasás por el predio, el predio está hermoso. Se trabaja en forma mancomunada dirigente del club, dirigente de la mutual. Se articuló y hubo una respuesta bárbara con respecto a la guardería. O sea, empiezan a haber muchas cosas en donde la gente se compromete y ve que la institución está distinta. Y cuando ve que la institución está distinta, hay mayor nivel de apoyo y hay mayor nivel de compromiso. Rumbo al centenario, buscando un argentino en crecimiento año tras año. Yo creo que sí. Yo creo que hoy por hoy, en donde ha quedado claro que el camino es este, el camino es el camino de la integración. Y cuando digo integración, siempre las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir a trabajar. Pero cuando decimos, vamos a trabajar, vamos a trabajar, todos para el club. Todos para el club. No la individual. Todos para el club. O sea, creo que este es el objetivo. Y si trabajamos todos para el club y soñamos tener un club grande, los sueños se hacen realidad. Y estoy convencido que lo vamos a lograr. Y tenemos un presidente que tiene mucho compromiso. Y ese compromiso lo pone de manifiesto todos los días. Si nosotros lo acompañamos, indudablemente, ¿qué vamos a tener un club grande? No me cabe la menor duda. Tenemos que aprovechar cada una de las épocas. Mucho más allá que hoy por hoy estamos en una situación complicada. Pero creo que van a venir buenos tiempos. Y esos buenos tiempos, Argentina no lo va a poder aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!